El dicario para los obispos del Vaticano designó al padre Fruto Constantino Valles Almerón como administrador ad omnia de la diócesis de Esteli, confirmaron fuentes esclesiásticas este miércoles 11 de enero. Este cargo es también considerado como un ejecutor de todas las acciones de una diócesis, excepto aquellas que son exclusivas para un obispo, como ordenar sacerdotes o consagrar iglesias. El clero diocesano de Esteli oficializó a través de las redes sociales el nombramiento de Valles Almerón, aclarando que Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, quien está en cautiverio y es procesado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, continúa siendo el administrador apostólico de la circunscripción esclesiástica. El padre Valles Almerón tiene 78 años y está por cumplir 50 en el sacerdocio. Ha dedicado su vida a la investigación y promoción de la cultura folclórica de las Segovias, formando diversos grupos culturales, entre los que destacan el grupo musical Alzón de Nuestras Culturas Segovianas, incorporó la marimba en las celebraciones eucarísticas. Realizó asimismo un trabajo de salvamento arqueológico de 116 piezas de cerámica precolombina, la cual integran hoy el Museo Actual de Somoto, refiere su biografía. Sin embargo, al religioso se le ha visto de cerca en actividades del régimen Ortega Murillo, como sucedió en la inauguración de la unidad policial de Somoto en Madrid en enero de 2022. También en el acto de entrega de 60 lotes de los terrenos donde se ubica el programa Bismarck Martínez en la actual ciudad de Somoto el pasado 19 de octubre de 2022.